He oído solo hablar de tu poder Cuánto tiempo yo te sirvo sin poderte conocer Ese Dios desconocido de quien tanto escucho hablar Él derribó murallas, ese Dios abrió el mar ¿Y de qué me sirve ahora con mis labios adorar Si mi vida, oh Señor, no te glorifica? Sé que el tiempo no cambió la fuerza de tu poder Dios, yo sé que tú eres grande Y te vine a conocer Te quiero conocer Transformo Dios mi vida Haz que mis ojos vean Lo que no vieron nunca No quiero información Materialízate en mí Oh Dios Quien no conoce a Dios Desiste en la batalla Más quien conoce va adelante Pues Él nunca falla Quien conoce al Señor Seguro será siempre vencer Yo he oído solo hablar de tu poder Cuánto tiempo yo te sirvo sin poderte conocer Ese Dios desconocido de quien tanto escucho hablar Él derribó murallas Ese Dios abrió el mar ¿Y de qué me sirve ahora con mis labios adorar? ¿Y de qué me sirve ahora con mis labios adorar? Si mi vida, oh Señor, no te glorifica? Sé que el tiempo no cambió La fuerza de tu poder Dios, yo sé que tú eres grande Y te vine a conocer Te quiero conocer Transformo Dios mi vida Haz que mis ojos vean Lo que no vieron nunca No quiero información Materialízate en mí Oh Dios Quien no conoce a Dios Desiste en la batalla Más quien conoce va adelante Pues Él nunca falla Quien conoce al Señor Seguro serás siempre un vencedor Te quiero conocer Transforma Dios mi vida Haz que mis ojos vean Lo que no vieron nunca No quiero información No quiero información Materialízate en mí Oh Dios Quien no conoce a Dios Desiste en la batalla Más quien conoce va adelante Pues Él nunca falla Quien conoce al Señor Seguro será siempre un vencedor Quien conoce a Dios Dios